Hola, mi nombre es Araceli Boff, soy del Grupo Skawal Irán. Estamos trabajando desde el Clan Roder con un proyecto para la campaña de concientización y colecta de donadores de sangre y meola ósea para la provincia y son difundidos a nivel país. La campaña empezó por una inquietud y propuesta desde mi dirigente Alberto, pero empezamos a trabajarlo, nos empezamos a lesionar, se convirtió en mi plan de proyecto personal y bueno, fue una propuesta muy agradable y nos dimos cuenta de la necesidad y falta de la satisfacción de esta demanda para la gente que lo necesita porque actualmente hay muchos niños y adultos que necesitan la sangre y además antes de la pandemia se realizaban más donaciones, pero pospandemia se convirtió en una demanda muy insatisfecha porque la gente dejó de concurrir a un centro de donación de sangre. La primera campaña se empezó a hacer vía virtual, diseñé los flyers y las presentaciones, luego realizamos una colecta en mi grupo Skawal, fue un camión, se presentaron la gente del barrio, conocidos de Skawal, padres nuestros, mucha gente y se presentó a donar sangre. Se vio mucho la falta de información que por ahí se tenía porque había mucha gente que no iba en las condiciones indicadas y no puedes realizar la donación sino siguiendo las indicaciones y recomendaciones que se deben. Luego se hicieron otras campañas, en Upayata tuvimos un campamento y llevamos los panfletos, hoy en día a todo lugar donde vamos tenemos algún panfleto o cosita distintivo para dar y nada, también vía virtual se está haciendo mucho, ahora se abrió un programa de Instagram y de Facebook para la campaña. El mensaje sobre todo es para la concientización del hecho de que no siempre se tiene que ir a donar cuando tenemos un familiar, conocido o amigo en riesgo o en necesidad de la donación de sangre o médula ósea. Sino que es muy importante que sepamos que hay una donación solidaria y anónima para gente que no conocemos, pero que por ahí lo puede necesitar. Entonces nosotros nos concurrimos a un centro de donación de sangre, que acá en Mendoza hay tres, que está el centro regional de hemoterapia en el hospital central, el hospital Lago Maggiore y en el hospital Noti, hay centros. Y así podemos ayudar a esa gente y también inscribirnos en el listado de los dadores de médula ósea a nivel nación que son para que te inscribas y al día que alguna persona lo necesite. Las indicaciones para la donación de sangre son, primero la ley cambió hace un tiempo, que a partir de los 16 años sin autorización de un adulto se puede concurrir a la donación de sangre, tenés que pesar más de 50 kilogramos, gozar de buena salud, muy importante tanto para el donante, para que no sufra ninguna descompensación o que sea riesgoso para él realizar la donación y también que no sea una sangre que pueda ser perjudicial para el paciente. Después tiene que no haberse realizado ni pilsen ni tatuajes en el último periodo de un año, porque al realizarse inyecciones o utilizar jeringas, a pesar de que puede ser un ambiente totalmente estéril, se puede contraer alguna enfermedad como el SIA y puede ser muy riesgoso para el paciente al recibir la sangre que pueda venir contaminada, por eso se recomienda que no. Y al centro se debe concurrir con su DNI o identificación, se debe concurrir bien desayunado, a diferencia de cuando te vas a realizar estudios, es muy importante que hayas desayunado cuando vas a donar porque justamente al retirarte tantas vitaminas y azúcares se puede sufrir una descompensación o desmayo. Y también tenemos que haber dormido alrededor de 8 horas a 6 horas es el mínimo, también por lo mismo, porque al dormir menos se nos baja la presión arterial y también podemos sufrir una descompensación. La última recomendación es que ni antes ni después de donar sangre realicen actividad física y después de donar tienen que consumir bastante líquido para reponer todo el líquido que se ha extraído de su cuerpo y tienen que comer algo de azúcares antes de retirarse del centro de donación para asegurarse de que su cuerpo ya haya regularizado su funcionamiento y no vayan a sufrir un desmayo en la vuelta a casa.